El día de hoy hemos decidido hacer una concentración aquí en Pemex como un acto simbólico de lo que se anunció en días pasados y el día de ayer ya amanecimos con el incremento lo que hoy todos conocemos como el gasolingazo. ¿Qué repercute o qué representa para nosotros como transporte que la mayoría consumimos diésel? Son tres pesos, pero nos vamos más atrás. Nosotros traemos una tarifa que nos dieron en el 2012, en septiembre, y estamos hablando que con los tres pesos más los cuatro cincuenta que ya se había incrementado, estamos hablando de siete cincuenta, que es lo que traemos en este momento y de lo que hemos venido aguantando. Hoy los compañeros y las compañeras hemos decidido que estemos aquí, en un miti, en un plantón, para manifestarnos públicamente que repudiamos el gasolingazo de lo que hizo el gobierno general. A pesar de que Peña Nieto ofreció en campaña que que iba a mover a México, nosotros hoy le decimos que es cierto, vino a joder a México, por lo cual hoy también decimos que no cumplió con aquella promesa cuando se dijo que en la reforma energética ya no habría más incrementos. Hoy una verdadera mentira, porque hoy el pueblo de México le han dado una verdadera apuñalada, estamos medio moribundos. ¿Cómo nos vamos a lograr? Es así, es muy difícil, por eso el transporte ha planteado antes de que lleguemos al incremento. ¿Se escucha más en esta? Antes de que lleguemos al incremento, hemos planteado las diferentes organizaciones que les iremos dando voz a los compañeros líderes, donde decimos que nuestra primera propuesta era salir anunciando al gobierno y a la ciudadanía de que no al gasolinazo. Dos, de que no queremos incrementar nosotros la tarifa, porque somos muy conscientes.